Música Música Para que te motifique, me antique, me antique, me antique, me antique Estás conmigo, ya no te desunika, me llores ni me supliques Entendiste que no es tu familia que te critiques Yo solo hago música, perdón que te salpique Dejaste de vestida de sangre, con una puesta en la puerta La vida no me hacía, no me creíste, te emeriste y me volviste la cura Mujer, ya no llores, la mujer es la cura Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Un tipo como tú, a ti te quiere y por eso estás de por una igualita que tú Enamóralo, yo hay un paso, hora que no vuelva a mi acaso Cero record, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó, tú es tan raro que ni te distingo Yo vuelvo por 12-22, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vuelvo acelerado, dale despacio Tengo mucho gimnasio, veo trabajo al cerebro un poquito también Votas por donde me ven, aquí me siento en rellen, porque todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traerte a ver que me encanta bien Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de como yo, nunca pa' ti pasa Ya está, chao